Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y damos seguimiento el día de hoy a nuestro paisaje post apocalíptico entre otras cosas, bueno, vamos a corregir errores el día de hoy errores, que digo yo, medio tontitos cometidos en el tutorial anterior como por ejemplo, pintar esta parte de rojo cuando en realidad era parte del edificio contiguo y no del edificio rojo, así que esa es de las primeras cosas que vamos a corregir no es lo único, por supuesto, hay otro par de cositas que vamos a ir corrigiendo tampoco vamos a hacerlo perfecto, les recuerdo algo, bueno, dos cosas la primera, esto es una ilustración de tipo conceptual por consiguiente no es necesario que lleve una cantidad exagerada de detalles no estoy diciendo que quede bien claro que tenemos que ser descuidados solamente estoy diciendo que usualmente en las ilustraciones de tipo conceptual lo que se persigue es simplemente mostrarle al cliente potencial como sería idealmente pues la ilustración que se le va a presentar vuelvo, repito, aclaro, no estoy diciendo que por ello debamos de ser descuidados no, en absoluto, simplemente tenemos que saber cuando realmente vamos a utilizar digamos detalles a profundidad y cuando no ¿por qué? porque de repente cuando el cliente diga esto ya está, esto si me gusta, esto es lo que yo quiero ah, bueno, entonces podemos echar a andar la cuestión con detalles sin embargo, por supuesto, por supuesto, esto que estamos haciendo en estos momentos a modo de ejemplo, pues por supuesto que va a ser digamos que va a ser una combinación entre un detalle extremo y algo pues no tan elaborado ¿a qué me refiero? pues usted manténgase pendiente y se va a dar cuenta así de fácil muy bien parece que es acá en donde pues no, no, acá ah lo que yo le comentaba la vez anterior aquí hay un un punto que no sé ni dónde ni cómo ni en qué capa pero parar de hecho son dos puntos si se da cuenta uno aquí y uno aquí en un momento determinado ah ahí está el primero le decía en un momento determinado pues cometí el error de dejar esos puntitos y uno más me parece que este sí es de acá así que no definitivamente no puede ser ahí así que puede ser una de las capas epa una de las capas superiores y si no pues una de las capas inferiores wow esto es un descubrimiento lo siento es solo que porque no ha más acelerado el video el día de hoy porque vamos a hacer poco vea le voy a tener un poco de compasión a este le voy a tener un poco de compasión el día de hoy y ya que corregimos digamos la mayor parte de los de los errores graves graves vamos a poner un poquito de vegetación acá acá entonces como siempre pues desde las últimas veces vamos a crear una nueva capa y vamos a llamarle a esta precisamente vegetación por supuesto con la transparencia respectiva y vea tenemos un montón de posibilidades acá ups vamos a seleccionar la brocha y si se da cuenta puedo seleccionar de repente este que dice leaves leaves tree y lo que me pone acá es este foliaje bonito puedo seleccionar foliaje que también es precisamente foliaje y cumple su cometido para comenzar por supuesto vamos a hacer esto mucho mucho más pequeño si si se entiende por supuesto vamos de nuevo solapar vamos a acercarnos un poquitito y que tenemos que cambiarle el color eso es indiscutible si y vamos a darle más o menos por acá aquí están los valores respectivos en rgb 90 157 60 es importante no en lo absoluto no lo es así que no se preocupe usted no es necesario que siga los valores exactos que yo le acabo de leer si era simplemente pues de repente lo que yo le decía en el tutorial pasado que más de alguien me pregunto por ejemplo que marca lo que yo le decía en el tutorial anterior la marca de la tablet de dibujo ya se la dije no la voy a repetir tampoco es que me estén pagando por eso que de repente que los valores de cada cosa no es necesario créanme usted no es necesario ups ahí ¿por qué? porque esta es una cuestión de prueba y error si usted va a ir probando los valores que mejor se le acomoden no es algo es decir esta es mi forma personal de llevar a cabo de repente ilustraciones digitales eso no significa ni lejos oiga ni lejos que sea la forma universal ni siquiera la mejor no sé si habrá una forma de poder medir si algo es mejor a otra cosa en este tipo de situaciones ¿no? cada quien tiene un estilo cada quien tiene una forma en la que trabaja hay por ejemplo solo para darle un ejemplo burdo hay quien no puede trabajar sin photoshop por ejemplo y eso es respetable es decir cada quien de repente también cada quien se habitua a trabajar con ciertas herramientas a estas alturas por ejemplo en cuestión de ilustración análoga es decir lápiz y pinceles y cosas en cuanto pincel yo tengo una marca preferida tampoco se lo voy a decir ok se la digo si me lo pregunto pero al contrario pues para qué voy a permítame vamos a ver si tenemos un smooch por acá yo recuerdo que sí pero vaya a ser que me equivoque ¿tenemos un smooch? no parece que no solo estoy buscando para ver si acá yo puedo hacer de una sola vez pero no no definitivamente no y si usted lo encuentra pues bueno utilícelo tampoco es que sea necesario usar siempre el el gps el in paint studio podemos apañarnoslas como dirían mis amigos españoles de esta forma bien les decía no de repente no es del todo recomendable casarse con una marca cada quien de repente tiene sus marcas sí algunos yo en esta cuestión de las ilustraciones digitales no no hay quien de repente e incluso tiene su marca de mouse un mouse digital que un mouse inalámbrico que en fin y está bien es decir cada quien se siente cómodo con ciertos con cierto tipo de herramientas no necesariamente con cierto tipo de marcas no se caso esté con las marcas sobre todo porque de repente cuando cuando se van haciendo más y más famosos se van aprovechando y las que tienen toda la razón no 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 es que tengan la razón pero pero si a quien le den pan que llore no como dicen por ahí no se case de nuevo con con las con las marcas puede de repente resultar negativo nocivo porque no siempre se va de usted en la en la situación de que va a encontrar la marca con la que usted sabe que trabaja bien si le pongo un ejemplo un montón de de gente en Estados Unidos un par de amigos ilustradores en Estados Unidos no pueden trabajar si no utilizan por ejemplo un tipo de papel específico que se llama Bristol es un papel fantástico no se lo niego pero por ejemplo aquí en mi país en El Salvador conseguir papel Bristol es como ver un unicornio vamos hay que para comenzar pedirlo al extranjero si alguien ha encontrado por ejemplo aquí en El Salvador papel Bristol que me diga por favor porque repito es un muy 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 buen papel pero conseguirlo por estos lados es verdaderamente difícil que de repente se pueden hacer buenas ilustraciones en papel cancer en papel layer que se yo entonces de nuevo no se case usted con las marcas de las herramientas que utiliza las herramientas no definen el talento que usted tiene eso es algo importante usted nada más dedíquese a hacer lo que sabe hacer lo mejor que pueda y pues que lo demás viene solito vamos a hacer un poquito de grass entiéndase de grama de hierba no no de esa no de esa de hierba de esa que crece en los parques y por supuesto en los paisajes muy bien ese es precisamente el que quiero solo que voy a hacerlo en una capa nueva hierba y esta en lugar de hacerla solapar vamos a ver ajá ahí está vamos a ponerla en multiplicar para comenzar porque si se da cuenta pues no se enreda no se mezcla con las capas del fondo y eso es precisamente lo que estoy percibiendo en estos momentos si vamos por supuesto que si se da cuenta este tipo de coloreado es monocromático si entonces y si se da cuenta es por eso precisamente que he querido hacerlo a velocidad normal y no aunque sea un poquitito acelerado como el anterior porque de lo que se trata acá no todas las herramientas este en específico no habría que y que definir una nueva brocha que tenga la posibilidad de ir cambiando de tal vez de saturado ¿no? si quiere usted encontrar por ejemplo una herramienta que si tenga esto pero que por supuesto no tiene otras cosas que si tiene el GIMM pues entonces yo le recomendaría utilizar My Paint que también es muy bueno y por supuesto por supuesto es software libre vamos a ver el multiplicado me suena demasiado fuerte y es demasiado débil si se da cuenta aquí aquí si vamos a ir haciendo las pruebas respectivas a ver cuál queda mejor solo a par definitivamente no esto es solo para que vean tampoco claridad suave no diferencia definitivamente no vean cuán interesante es esto sustrae el valor del color mire que belleza no definitivamente nos quedamos con multiplicar y vamos a hacer algo más entonces ¿dónde estás multiplicando? ahí multiplicando siento que está demasiado opaco pues le damos un poquito veamos si reduciendo su opacidad no definitivamente no podemos hacer otra cosa podemos jugar entonces con el brillo y el contraste ¿si? le recuerdo que estamos en el brillo y contraste exclusivamente de la capa de la hierba no es otra cosa por ahí exactamente ok pero sabe que me doy cuenta de algo y me doy cuenta un poco tarde así que lo vamos a borrar ni modo así de la vida que está demasiado grande demasiado crecida la grama así que me deshago de ella de la manera más cruel y la hacemos más pequeña tal vez un poquito más grande por ahí ah ahí está ahora podemos jugar con otros valores si se da cuenta podemos jugar con la longitud de desvanecimiento vamos a aplicar jitter y tiene el punto 26 pongámoslo alto 181 ¡uh! demasiado eso es el jitter por cierto la forma en la que ah es que fue demasiado realmente demasiado la forma en la que si se da cuenta es un poco más aleatoria la forma en la que la hierba en este caso pues se va se va aplicando aquí hagámosle un incremental y vamos a ver ok tal vez el jitter e incluso siendo lo que es es demasiado aquí tenemos el jitter y vamos a ver le voy a incrementar un poco el tamaño al pincel ¿se da cuenta? por eso no quería no quería acelerar este video porque de repente era necesario como que que lo viera usted un poco más con calma ¿no? estoy tratando de encontrar los valores mejores yo creo que por ahí así siempre le aplicamos el jitter solo que en mucho menor escala ahí va ahí está la forma aleatoria digamos de cierta forma de ir aplicando esta cuestión ¿que se puede hacer a mano? sí por supuesto por supuesto y si usted tiene la paciencia respectiva que ojo que de repente es necesaria de repente es más que necesaria esa paciencia pues hágalo no lo dude es en serio es en serio que de repente toca además de repente toca aplicar esa esa paciencia ¿sí? porque no siempre la mejor forma de hacer las cosas es automatizada aquí acabo de sonar ¿cómo se le ocurre decir eso? pues sí sí así es me doy cuenta además es demasiado ok más o menos por ahí le decía no siempre es lo mejor que todo se automatice de ahí que haya ilustradores que de repente todavía utilicen exclusivamente papel lápiz pinturas hagamos algunos que por supuesto pues utilizamos una combinación de las dos tampoco es como para desligarnos de este mundo maravilloso por demás de las computadoras y todo lo que lo que son capaces de hacer que si se pone usted a pensar esta es de las herramientas a las que uno les pide demasiado ¿a qué me refiero? de repente usted a un automóvil no le va a pedir que se convierta en una licuadora ¿sí? pero usted le puede pedir a su computadora que se convierta en un televisor ¿cierto? yo lo hago de ese momento o le puede pedir que se convierta en una calculadora o una herramienta maravillosa de ilustración digital ajá es de las pocas herramientas a las que uno le puede pedir un montón de cosas y no es que se vayan a a convertir en un sustituto de y ese es tal vez el error de un montón de seres humanos por ahí que creen que se van a convertir en un sustituto de no tampoco tampoco no se trata de eso le decía yo esto iba a ser corto ¿cómo no? ¿cómo no? sí, sí sí señor pero acá si se da cuenta yo voy alternando con tamaños distintos y con tonalidades distintas de verde ¿sí? porque pues que no toda la grama crece del mismo tamaño o toda la hierba pues aquí ya no es grama porque no es cultivada es medio salvaje y por supuesto y además no toda va a estar verdecita ahora algunas ups esto está demasiado quizá demasiado blanco o sea claro ahí está no toda va a estar verde va a haber algunas que se están muriendo ciclo de la vida ¿sí? así que hay que variar no sé tenga tenga cuidado de ir variando entre tamaños entre tonalidades de de su trabajo de lo que quiera que esté haciendo como proyecto ¿no? eso es importante muy muy importante porque de lo contrario todo se vería demasiado uniforme y créame usted no quiere eso y sus clientes menos mucho menos bueno momento de guardar control shift s cambio el nombre esto no es como blender que al presionar el signo de más va a darle inmediatamente el número siguiente a A aquí hay que escribirlo ¿sí? que vamos las herramientas son totalmente distintas acá y vamos a tal vez a ir finalizando esto porque no es necesario pues ir mucho más allá con dar la sensación de que esto va hasta lejos ¿sí? vamos a cambiarle el tamaño otro poquito la sensación pues de que no solo es aquí cerca que está y de nuevo pues ir cambiando alternando las tonalidades todo es verde sí todo es verde bueno casi todo un poco amarillento pero pero se trata de dar la impresión en los términos medios entiendes más o menos por acá también hay que tener el cuidado de tirar un par de de figuras que cual broche estoy usando veala usted aquí se llama grass 01 grama 01 por si usted pues también quiere intentarlo exactamente con la misma brocha es necesario por supuesto que no por supuesto que no aquí no estamos para imponer aquí solo se trata de mostrar le decía vamos terminando por aquí esto es solo para como quien dice por ahí para muestra un botón y vamos a hacer un pequeño snitch esto es un difuminado pero vamos a hacerlo al 50% de capacidad ¿si? porque no quiero que la la grama o la hierba como quiera que usted le llame se mezcle a la perfección porque entonces solo sería un enorme parche de color verdoso que lo que se trata nada más es de dar la impresión de aleatoriedad aleatoriedad así que vamos finalizando por acá en el próximo video que prometo que va a ser un poquito más sustancioso vamos a poner un par de enredaderas en los edificios y vamos a dar un color a la calle va a ir vamos a ir terminando posiblemente haya dos videos más además de este que estamos haciendo en estos momentos repito otro en donde pongamos también vegetación colgando de los edificios y uno en donde posiblemente pues hagamos tal vez algún automóvil chocado por ahí y un poco de fuego por acá para darle todavía más la impresión de lo caótico y pues nada llegamos hasta acá muchísimas gracias por todo entre otras cosas por seguirnos a través de youtube en el canal Guatemala Chávez que por cierto también me han sugerido y me tienta bastante que suba videos de timelapse de ilustraciones o de modelados en blender no necesariamente tutoriales sino como este que estamos haciendo sino solamente timelapse de como van quedando se le llaman videos inspiracionales así que pues por qué no así que bueno el canal es Guatemala Chávez y la cuenta de twitter es arroba aguatemala y el blog diseño libre en donde va a estar el archivo xcf original de este tutorial es diseño libre aguatemala 2 2 en números punto blogspot punto com yo soy Alberto Chávez nos vemos la próxima semana esperaría yo hasta entonces y como siempre larga vida al software libre nos vemos la próxima semana y Gracias.